El ciclista caldense Oscar Sánchez de Grupo Shimano se impuso en la fracción de este martes que conectó a Itagüí con Pereira. Sánchez consiguió el triunfo de la cuarta etapa del clásico RCN Claro 2012 que partió desde la población antioqueña de Itagüí y finalizó en la Perla del Otum. El pedalista necesitó 4 horas 58 minutos 27 segundos para alzar los brazos y consagrarse en una de las etapas de la competencia ciclística más importante de América. A pesar de no subir al podio, se confirmó que el ganador de la camiseta de la regularidad en la etapa de hoy fue Edson Calderón, ciclista nariñense que compite con 472 Colombia, siendo esta misma escuadra la que ganó la etapa por equipos. 472 Colombia y Edson Calderón no fueron convocados al podio por un error en la información de las clasificaciones. Ambos títulos fueron impuestos erróneamente a otros deportistas.